¡Hola! ¡Hola amiguitos! Hoy vamos a hacer... ¡Chocolate infinito! Primero necesitan un chocolate Después necesitan... Un cuchillo ¿Quitarle la funda? Sí ¿Quitarle su blister? Su... Quítalo Tapa Ok, ¿ahí lo vas a cortar? Sí Va Después necesitan un cuchillo y buen pulso Lo tenemos que cortar Aquí Sí, dale, sin miedo Presiona lo de la parte de arriba del cuchillo Sí Fuerte parejo ¿Ya? ¿Llegó hasta abajo? No Vamos a irle ¿Te ayudo? Sí A ver ¡Ala! Bueno, al menos Bien, ¿listos? Sí Ahora Hay que cortarle acá Hay que cortar La parte de abajo Sí ¿Listo? Sí Pero... ¡Espera, espera! Separa, quita A ver Separa ¿Ya? Ya separado Ahora Lo cortamos ¿Listos? Una, dos, sí Aparejito, parejito, no Ahora Ahora viene la magia Le quitamos su cuchillo a Toffee Lewis Porque es un peligro Ahora Subimos Retiramos la barra de abajo La ponemos aparte Arriba La ponemos acá Sí, pero pégalo bien Es que hay estas cositas Ok Y ahora Pon la parte de arriba Y Acércalo Eso Y quedó Y nos sobra Una parte ¡Wow! ¿Qué tal Toffee Lewis? Córtale esa parte De chocolate infinito Nos va a sobrar esa parte Nos vamos a... ¿Qué tenés? ¿Listo? Córtalo Nos ahorramos Un... Ya ganamos una parte más Y es el mismo chocolate No cortes así Con presión Ahí está Ahí está Y este Va para perrito ¡Mmm! Delicioso, amigos ¡Mmm! Eso es Chocolate Infinito Hasta la próxima Bye